Cuna Jardín 233 San Francisco de Asís celebró ayer martes 29 de abril sus 60 años de vida institucional a favor de la niñez atalaina. Con nutrido programa, la Cuna Jardín 233 San Francisco de Asís, alma mater de la educación inicial en la provincia de Atalaya, celebró sus 60 años de vida institucional. Con la presencia de los estudiantes y padres de familia, se realizó el pasacalle de Antorchas por las principales vías de nuestra ciudad, para luego dirigirse a la institución educativa inicial 233 San Francisco de Asís para la noche cultural, donde los estudiantes, exalumnos y profesores se dieron cita a esta importante actividad al celebrar sus 60 años de vida institucional, la Cuna Jardín 233 San Francisco de Asís. Cuna Jardín 243 San Francisco de Asís. Música Estamos en esta oportunidad festejando 60 años, bolas un poquito más acercándonos a las bolas de diamante, un día de 1954 nació este servicio educativo y bueno, festejando en comunidad. Música ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! Queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta para poder comer. ¡Feliz cumpleaños feliz! 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 ¡Fel